hola qué tal un saludo grande soy oscar sanz y esto es aguje vinilo en una edición express creo que es la tercera vez en que hago algo parecido lo hago de manera muy intempestiva y rápida debido a un acontecimiento especial para mí quizás para muchos de ustedes también lo sea y resulta que hoy 25 de marzo al momento en que enciendo las cámaras quizás no al momento en que ustedes vean este vídeo uno de nuestros suscriptores que estaba opinando activamente en el vídeo de por qué las técnicas no pasan de moda que pondré acá por si no lo han visto aún nos decía entre otras cosas lo siguiente decía que un placer que toda la información es bueno para compartirla y más siendo el suscriptor número mil en nuestro canal y se trata del señor antonio martín pérez un saludo bien grande para él que estábamos esperando alcanzar esta cifra para muchos quizás sea una cifra insignificante pero para mí y para todos aquellos que me han acompañado en esta aventura de aguja de vinilo pues quizás sea motivo para celebrar de alguna forma y a ustedes realmente gracias por estar conmigo y acompañarme en esta aventura llamada aguje vinilo aguje vinilo surge en unas vacaciones de diciembre enero entre el año 2015 y 2016 quienes me conocen saben que yo me dedico a las telecomunicaciones en mi día a día trabajo para un canal de televisión local en este trabajo y en este rol en particular de las comunicaciones como presentador de un noticiero aunque se les haga extraño si yo presento un noticiero el hecho de salir a vacaciones para mí es prácticamente una tortura y un castigo no me gusta salir de vacaciones porque cuando uno trabaja en aquello que le apasiona el trabajo no es una imposición sino que es una razón de ser y en uno de esos recesos laborales decidí distraerme en algo productivo porque de verdad estaba a punto de perder la cabeza por no tener que hacer mi labor cotidiana de comunicar y ahí decidí encender una cámara web y hablar de una canción en particular inspirado en gran parte por un canal yo no diría que hermano porque el gestor de este canal a mí ni siquiera me conoce no hemos tenido la oportunidad de compartir jamás se trata de maxi vinil un saludo grande para cristian chico pérez lo cierto es que en ese canal este gran disco que coleccionista chileno sacaba un disco hablaba de él y lo ponía a rodar con total generosidad y sin ningún tipo de ocultamiento dije vamos a hacer algo parecido con la música que yo tengo obviamente pues estoy a años luz de distancia musical de este gran personaje que tiene un arsenal impresionante y mucho más amplio en espectro sonoro en mi caso soy un dj de música electrónica concretamente dedicado al house primordialmente y bueno decidí hacerlo con lo que tenía mi alcance hola qué tal les saluda oscar sanz desde colombia y para darle también la bienvenida a este espacio que hemos titulado aguja e vinilo en honor a dos elementos fundamentales de la música como lo son el formato del disco de vinilo y también la aguja que permite la reproducción y la que de algún modo descubre y muestra la magia de el sonido de lo análogo que no solamente se escucha sino que también puede verse quien lo iba a pensar que muchas personas empezaron a interesarse desconozco cuál habrá sido el suscriptor número uno y muchas personas empezaron como a interesarse en este formato y generosamente empezaron a unirse a la comunidad y así mismo varios disyokies colegas y amigos cercanos dedicados también a este arte empezaron también a levantar la mano decir yo quiero participar aportando con mi material al canal aguja de vinilo señor herney más conocido como jhdj bienvenido a aguja de vinilo aquí cercanos compartiendo la buena música en pasta como siempre y miguel mercado bienvenido aguja de vinilo muchas gracias oscar por la invitación y bueno muy contento estar aquí acompañándote en el programa carlos mora más conocido como dj moras o también como grufelas señor bienvenido muchas gracias oscar un coleccionista y dj de la ciudad de popayán al sur de nuestro país ha decidido enviarme varias de sus piezas de colección para reseñarlas acá en vista de que yo no tenía esos vinilos en mi poder un saludo grande para migueleto así se hace llamar en las redes sociales gracias por permitirnos que estos discos sean los protagonistas de esta edición el saludo y la bienvenida a nuestro amigo colega vj y productor álex ocampo que se encuentra en la florida en los estados unidos gracias a ti por la invitación de verdad que sigo mucho el programa y bueno somos amigos hace como 20 años se trata de carlos buitrago mejor conocido en el medio artístico como carlos b saludo muy especial para todos los amigos de aguja vinilo un programa que yo sigo mucho quiero presentarles al dj y productor andrés soto mejor conocido como soto bienvenido a aguja vinilo hola cómo está mi nombre es andrés soto soy técnico de sonido y dj y oscar me ha hecho la invitación a aguja vinilo para hablar de estos audífonos que son los sennheiser hd 25 hubo varios momentos que marcaron diferentes etapas de aguja vinilo pues el momento inicial como les decía fue en enero de 2016 que fue por demás un año muy difícil en mi vida personal pero que gracias a aguja vinilo pude tratar de sostenerme anímica y mentalmente hablando posteriormente a ello el año 2017 fue transcurriendo pero surgieron algunas situaciones de índole profesional que me empezaron a exigir más tiempo del que normalmente le dedicaba a mi trabajo del día a día y esto de alguna forma incidió negativamente en la producción que yo le dedicaba al canal había dos factores el factor tiempo claramente pero también está el factor en donde yo ya me daba cuenta que mis recursos técnicos se estaban quedando cortos para lo que se estaba viendo en youtube y decía yo bueno debo invertir en algo para que el canal mejore decidió yo hacer una pausa pero la pausa se prolongó de manera bastante extensa más allá de lo que yo hubiera siquiera imaginado esa pausa se prolongó bastante yo creo que eso fue desde inicios de 2018 creo que el último vídeo que publicamos en esa primera etapa lo que yo llamo la antigua aguja vinilo fue en 2000 finalizando 2017 aquí está mi gaita con la suma de talentos de mijangos dj fruto mejía y los jack and brothers que suena y se ve aquí en aguja evidente ya inicios de 2018 no continuamos más y ese año fue por demás en blanco 2019 de la misma manera hasta que llegó lo que muchos llaman la vaina china porque no la podemos mencionar acá al llegar esto también se vino un momento de mucha angustia de mi parte estábamos en la cuarentena total en todo el mundo y esto fue completamente abrumado al punto que yo lo recuerdo casi como un sueño lejano y en ese momento hubo otro acontecimiento que marcó mi vida personal y también profesional y ustedes lo vieron en el capítulo de la nueva aguja vinilo ya había adquirido algunos recursos pero no había decidido comenzar nuevamente al adquirir una nueva cámara ya una cámara más dedicada a este tipo de trabajos no una cámara web sin una cámara pues profesional digámosle así y tenía un poquito más de conocimiento en la parte de producción además de la contribución de un gran amigo productor audiovisual señor fabio echeverri un saludo para él que me hizo el primer cabezote y luego vino el cabezote que ustedes ven en la actualidad que es de dj blue un saludo también bien grande para él que me permitieron dar esta nueva imagen lo cierto volviendo al tema en ese mes de abril partió de este mundo un gran personaje nacional se trata del señor fabio alzate y justamente la partida de fabio alzate motivó el volver a encender las cámaras ante ustedes con este nuevo aire en cuanto a formato audiovisual se refiere y no era para menos era un capítulo que le estaba debiendo me había regalado un disco si no lo han visto lo pondré acá y en él en este capítulo pues yo de alguna forma trato de resumir un poco el impacto tan profundo que generó la partida de este artista y que quería obsequiar me una copia de él personal de a la que el disco me llegó por correo y bueno la canción llegó le prometí hacer un capítulo de agujo y vinilo por cosas de la vida no lo hice y la verdad uno nunca se imagina que la que la vida pueda dar este tipo de sorpresas y de giros inesperados y haber postergado ese momento me llegó a este momento en particular que tengo que dedicárselo de manera póstuma ya luego pues esto fue tomando otra forma otros aires y gracias a esta dinámica y a su compañía a través de los comentarios de sus suscripciones de sugerencias y demás pudimos salir adelante ese año tan difícil en principio y lo que vino después hasta la actualidad todavía estamos viviendo en un mundo bastante convulsionado e incierto no se sabe qué va a suceder y gracias a estos espacios podemos de alguna forma entre todos tratar de darnos aliento y darnos fuerzas para vivir en un mundo un poco loco que estamos en la actualidad esto es para ustedes mil gracias si no fuera por ustedes nuestra razón de ser no tendría sentido así que les habló oscar sanz mil gracias nos encontramos más adelante en una entrega nueva de aguje vinilo con algún tema de interés que yo sé que ustedes les va a gustar y si no les gusta pues no lo dicen y hacemos los ajustes pertinentes mil gracias se me cuidan gracias a ese suscriptor mil y esperemos llegar a los 100 mil para tener esa placa de youtube en alguna parte si es que de aquí allá seguimos aquí y youtube subsiste en este mundo un poco raro que estamos en la actualidad mil gracias se me cuidan esto es agujer vinilo les hablo oscar sanz gracias por verme a 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 Gracias.